En este video tip te voy a mostrar una página muy útil que se llama TempMail. TempMail nos sirve para poder generar correos temporales, miren una vez que yo ingreso a la página automáticamente me va a generar una dirección de correo electrónica temporal, quiere decir que este correo con su bandeja de entrada se va a eliminar cuando yo cierre la pestaña o cierre mi navegador pero para qué me sirve este tipo de correos pues me sirve tal vez cuando yo necesite registrarme en alguna página que tal vez no me dé mucha fiabilidad entonces también podemos evadir el tema del spam o en mi caso que yo lo utilizo por ejemplo para poder generar licencias de pruebas gratuitas para mi ordenador en este caso que es el ESR132 yo lo utilizo para poder crear una cuenta y generarme una licencia gratuita así que ese es uno de sus tantos usos que nos puede ser de mucha ayuda el TempMail.